Yo vengo del occidente donde se marca el control y a las 3 de la mañana ya está repuntando el sol No hay nada más agradable que uno estar con el hermano, con la hermana y la mamá en una tarde verano Yo en cambio prefiero el frío para uno estar arrunchado con la señora bien bueno en San Antonio de Prado Yo duermo con dos cobijas para dormir de relajo con una viejita encima y con una nueva debajo Él duerme con dos cobijas por encima se le nota pero yo en tierra caliente siempre he dormido en pelota Y con mi mujer desnuda tomándonos una copa con un sol ahí calentando creo que no importa la ropa Pero no importa la ropa de eso aquí si se trata en una noche una cena prendiéndose una fogata Y haciéndole el amor de una manera bacana incluso echándole el cuarto a las 3 de la mañana No hay nada más agradable que uno sentir el calor estar encima de la hembra y haciéndole el amor Y aún si uno esté sudando de una vez yo se lo explico uno va y se mete un baño se mete en el abanico Si está haciendo mucho frío con una mujer bien bella la invita para un motel para robársela a ella Y como hace tanto frío para alegrar el ambiente nada mejor que llevarle una media de agua ardiente Me quiero ir para la playa hoy todo mundo lo nota el calor es tan bastante que quiero andar en pelota Porque no hay nada más lindo que un ojo haga buen sudor pero lleniendo a la hembra al lado que es el amor En cambio prefiero el frío como usted lo puede ver para uno poder hacerle el amor a la mujer Y si me voy para el norte donde el frío si se mueve no hay nada ya que es mejor que uno ver caer la nieve La nieve no me ha gustado aunque a usted le sueñe un chiste pues todo lo vuelve gris y todo lo vuelve triste Pero un sol que está alumbrando en mucha o poca medida dan ganas de parrandear y de disfrutar la vida Pero pa' uno parrandear no existe ningún lío se viene pa' San Antonio y no importa si hace frío Y no importa si lo ves como lo ves en el viaje las nubes grises también hacen parte del paisaje Téngalo ahí gato, téngalo ahí ¿Por qué?